La obra empieza a obtener una carga y empieza a generar esos rizomas, también se vuelve polisémica y empieza a tener una carga desde lo micropolítico, desde la lectura que hace el que observa y el que tiene un contexto de apropiación frente a la imagen. Entonces eso la hace una lectura interesante. Y además de estas imágenes, estas imágenes también se empiezan a convertir en espacios sensoriales porque si nosotros pensamos un poco en el resultado del planteamiento del espacio y de la exposición y de las imágenes, también da una sensación, había una sensación lumínica y había un paisaje sonoro en una de las salas que hacía otra vinculación con la imagen. Me gustaría que lo sabía, nos contara un poco sobre cómo llega el paisaje sonoro y cómo decide empezar a incluir en estas imágenes paisajes sonoros. En una de las propuestas artísticas que tuvimos con la colectiva, se me ocurrió que tenía bastante material para mostrar. Entonces, Mildim, que era Mirami, desde el espejo, que fue la obra que estuvimos en la exposición en el Colombo, se me ocurrió que quería reiterar el movimiento en la imagen y que ese movimiento quería que tuviera como un roce y que ese roce tenía que producir un ruido. Y era como ese, como ese ñau que yo hago. Entonces, ese roce de las imágenes al mostrarse en la pantalla, entonces, me pareció interesante. Y ahí fue cuando invité a un amigo que es músico y hicieron paisajes sonoros para la pieza, para Mirami. Me gustó cómo funcionaban esos dos, casi esos tres elementos que habían ahí, la fotografía, el movimiento y el sonido. Entonces, aquí en Patroscopio, para reiterar el hecho y sobre todo que Milton y Jimmy proponen esas fotografías de todo mi archivo que tienen que ver con algo fantasmagórico, algo ausente. Entonces, reiterar ese sonido con ruidos bastante molestos, desagradables, que causarán una mayor interferencia en la imagen. Entonces, ahí es donde voy empezando a incluir elementos que me parecen interesantes y que van de acuerdo con lo que está, con el cambio que estoy sufriendo con… ¿sufriendo? No, que están… No lo estoy sufriendo, está sucediendo en la obra y en la forma como lo muestran. Gracias a mis espectadores. Y pues la mención que hacía Rosabel de esa anterior exposición fue la que estuvo en el Centro Colombo-Americano y a mí me gustaría, pues a partir de ahí, de lo que vimos también acá en julio, en la Sala 1 y 7, hablar un poco de lo no convencional en el arte de Rosabel, porque es una otra manera para las personas que de pronto estuvieron o los que no estuvieron en el Colombo-Americano, hace ya varios meses la obra de Rosabel está ubicada de una manera, pues, no convencional. El espectador llegaba y tenía que posar su mirada muy, muy alto y detenerse ante esas imágenes que estaban acompañadas, pues, de un paisaje sonoro y, pues, considero que sería pertinente hablar un poco de eso no convencional, porque es el gusto por lo no convencional. Porque recordemos que cuando se habla, pues, de una exposición fotográfica siempre se piensa en el papel fotográfico, en los marcos, en cómo se va a ubicar y, pues, los padres realmente hacen, digamos, que se hablen un poco de esas propuestas convencionales.